Rafael Araya, Madrid. Buen día, Rafael, ¿cómo te va? Eh, Nico, qué gusto saludarte. Buen día, Tico. Buenos días, Rafael. Bueno, estas mini vacaciones que hubo la semana pasada y otros percances que tuvimos impidieron que vos salieras, pero sos el columnista de los lunes, queremos arrancar los lunes con este tema que no queremos dejar caer. Desgraciadamente los medios de comunicación lo sacan y le ponen según los intereses de Israel, no según los intereses de la humanidad, ¿no? Así que, pero queremos tener las noticias de Palestina, mantenerlas vivas y tratar de mantener vivas la mayor cantidad de gente posible evitando y pidiendo y exigiendo que se termine con el genocidio. Fede, Rafael. Gracias, gracias, Tico. Bueno, es más de lo mismo lo que está aconteciendo, lamentablemente, la masacre no para y en el día 269 del genocidio en Gaza el número de muertos alcanza a los 37.900 palestinos y a 86.060 heridos por la ocupación israelí en medio del brutal ataque. Según un informe del diario publicado por el Ministerio de Salud de Gaza, ¿no? También se estiman que hay más de 10.000 palestinos bajo los escombros que no han sido rescatados desde el inicio de esta operación israelí, de esta masacre, de este genocidio que se está llevando a cabo y lo cual es incierto, digamos, el número definitivo de víctimas de la masacre israelí, Tico. Entonces, esto, por supuesto, lleva a otras noticias, lleva a otras acciones, lleva a otras expresiones de la soberbia israelí con que está manejando su propia proyección sobre el territorio. Que aparece el ministro de Hacienda de Salem, Shemotris, de Israel, diciendo que por cada nuevo país que reconozca a Palestina, ellos van a crear un nuevo asentamiento, como le llaman eufemísticamente a las colonias israelíes en territorio palestino, y van a terminar, según su promesa, llevando un millón de nuevos colonos al territorio palestino, además han planteado ya abiertamente limitar la libertad de movimiento en el territorio de Cisjordania, del gobierno palestino, de la Autoridad Nacional Palestina, todo, digamos, que son desafíos a la propia comunidad internacional, donde una gran parte ha favorecido una solución negociada que signifique la creación de un Estado palestino bajo la teoría de dos Estados en la zona, ¿no? Entonces, esto muestra nuevamente el carácter supremacista, profundamente racista, y el propósito de Israel de vaciar Palestina de palestinos. Entonces, ante estas declaraciones, la propia relatora de la ONU, Francesca Albanese, ha declarado que Bezalel Smotiris es el cerebro detrás del genocidio en Gaza y que este debe ser uno de los principales pedidos de captura de la Corte Penal Internacional, porque es quien está diseñando el proceso de ocupación permanente y la colonización permanente del territorio palestino destinado a conformar el futuro Estado palestino. Él, junto con Ben Grimm, el ministro de Seguridad israelí, que ha manifestado también su verdadera cara al pedir que cada prisionero palestino sea directamente eliminado con un tiro en la cabeza. Es decir, todas estas manifestaciones nos siguen mostrando que Israel es un Estado paria, es un Estado que está por encima de los derechos humanos, por encima de la ley internacional, y que le importa absolutamente nada. Lo que opina la opinión internacional, porque ellos cuentan en el fondo con el respaldo irrestricto de los Estados Unidos con algunos matices de algunos días, con menos matices de otros días, pero cuyo apoyo ha significado que el flujo de armas permanente siga siendo enviado a la franja de Gaza. Han retrasado por ahí algunos días el envío de algunas bombas advirtiendo a Israel que no puede seguir con el ataque a Rafael, pero el ataque continúa sin que exista ningún tipo de medida coercitiva contra el Estado de Israel para llevarlo a detener este genocidio y a facilitar sobre todo la ayuda humanitaria, la llegada de ayuda humanitaria cuando ya son 30 niños palestinos que han muerto por una misión directamente, por falta de comida y por falta de agua, porque el agua que se está consumiendo en la franja de Gaza, que logran cavar en algunos pozos, es agua absolutamente contaminada. Entonces es suprimir la vida en la franja de Gaza, es llevar a la condición de subhumanos al pueblo palestino que allí habita. Entonces Israel huye hacia adelante, no da un solo paso que signifique tomarse un momento para repensar alguna cosa, sino que sigue, sigue, sigue con esta escalada, amparados, digamos, por la comunidad internacional en definitiva, por los países de Occidente y por Estados Unidos básicamente, en esta guerra casi personal que Benjamin Netanyahu se ha planteado para ir en pro del despoblamiento del territorio palestino, de población palestina. Porque recordemos que en esto se juega la supervivencia del primer ministro israelí a quien la paz no le sirve porque si la paz viene, si un alto al fuego viene, si viene un ceja al fuego perdurable, él no va a durar una semana en el cargo y va a ser expulsado por los propios israelíes, lo que no significa que esos que lo van a expulsar estén favoreciendo o planteándose una actitud humanitaria hacia los palestinos, porque, digamos, lamentablemente casi el 90% de la población israelí está de acuerdo con lo que está aconteciendo en la franja de Gaza. Entonces, pero sí, a él le significa, digamos, el fin de su vida política y probablemente el fin de su vida en libertad, al menos por un par de años, porque volverá el juicio, tendrá que sentarse entre los tribunales y los cargos que pesan en su contra por casos de corrupción van a terminar con sus huesos en las cárceles israelíes, pico. Esa es la situación. No, una situación tremenda que yo te escucho y además sigo las noticias. Uno no puede... No hay palabras. No salís de tu asombro. Usar frases comunes ya ni sirve para hablar de este tema, porque el mundo no... Tendría que frenar esto. Está en condiciones de hacerlo, pero no lo hace. Incluso, pico, mira, habíamos visto con esperanza que la Corte Penal Internacional lo ordenaría, ejecutaría el pedido de captura de Benjamín Netanyahu y del general Gallant, el que está a cargo de la Fuerza Militaria Israelíes, pero ahora resulta que Gran Bretaña ha interpuesto una especie de recurso para cuestionar la decisión de la Corte Penal Internacional de ordenar la captura de Netanyahu y de Gallant. Entonces, esto es ganar tiempo, esto es hacer... Es decir, acá hay una gran apuesta también, pico, que es esperar las elecciones norteamericanas, dilatar las cosas hasta que Trump confían en que Trump va a ser el gran ganador de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, ese cambio de política que se vendría en el mes de enero cuando asuma a Trump, digamos, sería, comillas, la salvación del Estado de Israel y el perdón a todos sus pecados, ¿no? Además de constituir un aliciente, porque lo dijo claramente Donald Trump en el debate que tuvo con Joe Biden diciendo que Israel tenía que terminar el trabajo. Con esas palabras se refirió al genocidio israelí en la Franja de Gaza e incluso como una ofensa le dijo a Joe Biden usted, tú eres un palestino más. Entonces, en la gran apuesta que están haciendo a dilatar esto en el tiempo con esta presentación de Gran Bretaña, el gobierno israelí envió delegados a 25 países para que presenten objeciones a las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional pretende, el fiscal general Khan, en contra de Netanyahu. Entonces, son todas maniobras dilatorias para que la Justicia Internacional no actúe o dilate su actuación hasta encontrar momentos más propicios en que ellos puedan defenderse y puedan terminar neutralizando cualquier acción de la Justicia Internacional. Y ahí en ese punto ya que estamos viendo estas perspectivas de lo que son, de cómo inciden las elecciones de Estados Unidos que aparece Donald Trump realmente avanzando a pesar de su edad, a pesar de todas las desproligidades y también actos delincuenciales que tiene encima delitos. Claro. Pero aparece como que Estados Unidos se encamina a embanderar como presidente a Donald Trump. ¿Cómo se vive Europa? ¿Cómo se vive este resultado de Francia? El avance de Le Pen, la derrota de Macron y una izquierda que tibiamente va poniendo algunos principios. Este frente de izquierda condenó el genocidio, ha tenido una actitud, aunque parezca mentira, de los socialistas franceses junto a la Francia insumisa. Una posición clara con respecto a esto, pero ¿cómo ves? ¿Eso puede ayudar a algo? También es confuso todo lo que pasa en Francia, Tico, porque tú bien dices, veíamos a un nuevo Frente Popular a seis puntos, creo, de lo que logró el Frente Nacional de Marine Le Pen, pero nos encontramos con declaraciones del tipo de las que ha manifestado el ex-presidente, el ex-primer de la izquierda. François Blanche se autocalifica de izquierda, ¿no? Entonces, y le pide a la izquierda insumisa, a Mélenchon, concretamente, que se haga a un lado para no topecer el crecimiento de la izquierda. Entonces, ¿de qué izquierda hablamos? ¿De qué fuerza que sea capaz de oponerse a esta extrema derecha que avanza? No solo en Francia, sino en toda Europa, prácticamente, pico. Entonces, el panorama que se viene es el reforzamiento del neonazismo, de los grupos de extrema derecha, y vamos a ir acercándonos paulatinamente hasta que aparezca un líder como apareció en el año 38 o 32 en Alemania. Estamos esperando eso. No, no, es gravísimo. Y esto que decide François Hollande, y también yo discutía con compañeros de Francia de este frente, gente que está con Mélenchon que, finalmente, para que no se dividieran el Partido Socialista, no fuera para otro lado, terminaron apoyando a la OTAN, o a la OTAN. Claro, exactamente. Digo, ¿dónde está la izquierda? ¿Cómo se levantan banderas de izquierda si pasan estas cosas? Es increíble. Entonces, si la izquierda se confunde con la derecha, para que no gane la derecha, ¿no? Esto es lo que dicen. Como hacen acá con Maza, como hicieron, van haciendo en todos lados. Para que no gane la derecha, hagamos uno de derecha. Ejercicio de mimetismo político. Claro, me río, pero me da vergüenza. Me da vergüenza lo que se está viviendo y de que alguien, aunque pierda, pueda plantar bandera. Yo ayer rescataba lo de AMLO, lo que hizo Lula en su momento para llegar a la presidencia, fue sosteniendo sus principios. y ambos han tenido ideas muy claras con respecto a estos posicionamientos. Tendrán contradicciones como todo lo demás, pero ante un genocidio no puede haber duda. No puede haber duda y ya no necesitas ser de izquierda, necesitas ser humanista. Bueno, esto no aparece en el mundo y realmente yo te escucho y digo, pero, ¿cuál es la esperanza? ¿Por dónde podemos sembrar abrir una luz de esperanza, ¿no? Pico, respecto de Palestina, Palestina es un pueblo que ha luchado por más de 75 años, 75 años, por 100 años desde que comenzó la promoción de las grandes migraciones de judíos europeos hacia Palestina, hasta el momento en que descubre que en realidad esto es un proyecto de colonización y en el año 36 se declara una gran huelga general en Palestina resistiendo precisamente a la ocupación británica, primero que nada al mandato británico y hasta este proceso de migración que Inglaterra favorecía. Entonces, la lucha ha sido constante con mayor o menor énfasis, con distintas vías y a través de distintos modelos de resistencia y eso es lo único que Israel jamás va a poder derrotar a menos que expulse de Palestina al último de los palestinos. Entonces, yo creo que la lucha va a continuar, tal vez nosotros en nuestra propia angustia mirando desde lejos las cosas, nos entre mayor desesperación que los que están viviendo en el terreno pico, la situación agobiante, damágica y perversa a la que está siendo sometida la población palestina, pero esa voluntad de lucha nunca se va a perder pico. Como yo decía en un mensaje que mandé a las redes sociales, el pueblo de Palestina pertenece a la tierra de Palestina, ya ni siquiera hablamos de propiedad, sino que el pueblo palestino está anclado ahí como las raíces de los olivos, como las palmeras que producen dátiles en Jericó, como las piedras, como las aguas, es decir, son parte del paisaje, son parte íntegra de esa tierra y ese amor a la tierra es lo que hace precisamente que este proceso de resistencia sea perenne, sea permanente y que no tenga ningún viso de cesar en ningún momento pico. Eso es así. No, no, en ese sentido tenemos el mismo pensamiento, alentamos la misma idea y estamos seguros de eso. El tema me preocupa es el pensamiento de los gobernantes del mundo que no tienen o no sienten la necesidad de buscarle una solución a esto como se han buscado en otros casos y no militar, sino de crear los consensos necesarios para, digo, mirando al mundo y los subgobernantes, bueno, ni que hablar de lo que sucede acá en la Argentina, pero digo, eso es lo que duele, eso es lo que duele. El presidente ha desistido de acudir a la cumbre de mandatarios del Mercosur precisamente solo para no encontrarse con el presidente Lula de Brasil, lo que yo asumiría más que como de cálculo político de cobardía profunda, digamos, para evitar un encuentro con el presidente Lula que no ha tenido pelos en la lengua para calificar a nuestro gobernante, ¿no? Sí, sí, eso es muy claro, pero también es clara la política de demoler cualquiera de las instituciones, digamos, todos dicen está loco, mi ley, qué sé yo, pero todo lo que él puede hacer para demoler las instituciones que están corroídas, la OEA, Naciones Unidas, lo sabemos porque somos críticos también, pero él todo lo que puede hacer para demoler eso lo va a hacer, ni que hablar con otro tipo de construcciones que nacieron con una posibilidad de unir a Latinoamérica en una posición común, él está por fuera de eso, es el más radical de todos los presidentes de Latinoamérica y lo va a seguir sosteniendo mientras los sectores económicos que lo apoyan lo sostenga porque realmente no es una política que uno pueda sostener ni discutir porque es un negacionismo constante de muchísimas cosas. Rafa, nos encontramos la semana que viene, un abrazo. Un gran abrazo, un gran abrazo Federico, que estés muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima, chau, chau.